Después de leer este libro, queda más que claro que llevar una vida sedentaria no es una opción. Si queremos estar saludables y autónomos hoy en el futuro, a movernos. El ejercicio detona movimiento en muchas áreas de nuestra vida, no solamente es en el físico. Genera energía, vitalidad, nuestro día cambia totalmente, estamos de mejor humor. De verdad. En este video les quise poner una rutina muy sencilla, corta, que cualquiera puede hacer desde las principiantes y les ruego que la hagan, que comiencen y que me cuenten cómo les fue. Vamos a ver cómo calentar, brazo, pierna, core, pompa. Vamos a usar pesitas con menos repeticiones y más peso. Y si siente que no se animan a hacerlo porque nunca han hecho ejercicio o no traen condición física, comiencen caminando, subiendo escaleras y cuando lo hagan, vayan apretando intermitentemente los glúteos y todo el tiempo el abdomen, metiendo el ombligo así hacia la columna. Con estos dos tips van a fortalecer esas dos zonas tan importantes. Hay que ir derechitas y van a ver que van a comenzar a agarrar una buena condición física. Ya iremos progresando. ¿Y me cuentan? Empieza el calentamiento y movemos el cuerpo. Giremos izquierda, derecha, el cuello, adelante, atrás. Estiramos los brazos y los giramos hacia atrás primero, después hacia adelante. Rotamos el torso, estirando los brazos. Levantamos las piernas, apretando el abdomen. Estiramos más movimiento. Doblamos las rodillas con cuidado y estiramos todo. Sentadillas. ¿Sí? Para calentar. Gran ejercicio. Bueno, pues ya estamos sintiendo calorcito nuestro cuerpo y que empiece la rutina. Sentadillas. Las pompas hacia atrás, las rodillas nunca adelante de las puntas de los pies, la espalda derecha. Pesitas ligeras. Con los codos apretados al torso. Levantamos. Llevando siempre los codos lo más cerca al cuerpo. Brazos derechos. Rectos. Doblamos las rodillas. Y levantamos las pesitas también con los brazos doblados. Buenísimo para el gordito de atrás del brazo. Espalda derecha. Pumpa para afuera. Rectos los brazos. Bueno, al piso. Abdominales. Panza para adentro. La espina pegada al piso. Y la cabeza y el cuello rectos hacia el techo. Esta es una plancha. Quedémonos lo más que podamos. Todo derechito. Los brazos. La columna. Estamos sobre nuestros deditos. Y ahora, esta es la otra versión de la plancha. Buenísima. Hay que aguantar. Si quieren más movimiento, pues aquí se trabaja más. El abdomen está contraído. Esta es buenísima. Y hay que mantenernos. Descansamos. Y lo volvemos a intentar unas 10 o 15 repeticiones. Este se llama Superman. Es buenísimo para fortalecer la parte central de nuestro cuerpo. Muy importante. Les encargo mucho a Superman. Brazo derecho y también nuestro cuerpo muy recto. Nos vamos a recargar con la otra mano y levantamos la pierna. Buenísimo para la cintura y también para la parte interior de la pierna. Son ejercicios muy sencillos, muy prácticos. Vamos al otro lado. Igual. Manteniendo siempre la postura recta. Importantísimo. Estiremos después de hacer un poco de ejercicio los brazos. Los llevamos hacia atrás y los empujamos con la otra mano. Abrimos nuestras piernas y estiramos lo más que demos. Yo tengo muy poca flexibilidad todavía, pero estoy trabajando en ello. Hasta donde llegues no importa. El chiste es estirar. Respirando siempre de manera profunda y cuidadosa. Listo. Estirar también la parte de atrás de nuestra pierna. Mi equilibrio. Lo siento. Gracias.